...nutritivo, cultivado y cosechado por manos puertorriqueñas a los agricultores que se están ganando la vida dignamente con un proyecto bien hecho de la Secretaría de Agricultura que sustituye importaciones por producción local que es el arroz de su tipo más vendido hoy en los supermercados 5 a 1, supermercados de cono a 1 y pico la libra, no a 8 como alguien que no ha podido desglosar los números tío a eso mismo le iba a preguntar precisamente dicen que el costo para producir el arroz arroz que venía el aire ay David ¿cómo fue? arroz que venía el aire tú nunca me dijiste eso a mí porque yo esperé ese piropo en toda nuestra vida que nunca me doy a arroz que venía el aire yo creo que hay que decirle más respeto a los políticos no permitan que le falten el respeto la Secretaría de Agricultura fue contundente pero contundente del costo 66 centavos oígame, un proyecto bonito un proyecto que ha sido felicitado y viene la demagoya política ante el desespero de una candidatura que se desplomó como quieren compensarles atacándome a mí traten de levantar a su candidato no de bajar al otro y viene con un planeta absurdo eso es un buen proyecto la primera pregunta es si ese proyecto es del Departamento de Estado o del Departamento de Agricultura ese proyecto es del Departamento de Agricultura bonito, de la Secretaría y yo lo felicito y si fuera mío yo también decía no tengo problema porque creo en ese proyecto pero es una asociación maquiavélica para ver cómo se hace daño y entretienen a la gente pero te... Gracias por ver el video.